En esta época de Navidad y cambio de año, en las que las familias se reúnen en torno a los regalos y las festividades, hay unas personas quienes solo pueden dejar salir sus pensamientos y que sus deseos vuelen a reunirse con sus seres queridos. Ellos son quienes están en las cárceles. Es por esto que quisimos acompañar durante un día a los internos de la Penitenciaría de Acasillas, colaborando como jurado en el concurso que realiza la institución para mejorar las condiciones de convivencia entre los penados. Así nos explica el doctor Juan Nicolás Galavís Rubio, director encargado de la Penitenciaría Acasillas. Bueno, esto tiene un gran propósito, es alentar a los internos, primero a que sean ingeniosos, tengan creatividad y segundo que se olviden de las malas cosas, que hagan en sus patios, en sus novenas, que hagan sus pesebres, que aprendan a reciclar y que de alguna manera se olviden de las cosas que genera el encierro, como el tedio, la claustrofobia. Por su parte, el capitán de prisiones, Wilson Leal Tumay, nos cuenta cómo los internos de la penitenciaría reciben estas actividades y lo que se busca en materia de comportamiento de los internos. Cuida muchas cosas, prácticamente de un 90% de toda la población reclusa, estuvo involucrada en este concurso, muy animados con el apoyo de la guardia, de la parte administrativa, estuvieron involucrados en este concurso. Una convivencia en paz en esta Navidad, no solamente en esta Navidad, sino durante todo el próximo año 2015. La idea principal era eso, una convivencia en paz y se vio reflejado durante este mes de diciembre, bajó mucho el índice de riñas, bajó mucho el índice de heridos. Además, nos cuenta en qué consiste la premiación para los patios ganadores. El primer puesto del patio ganador, una visita extraconyugal, que se llevará a cabo durante el mes de enero. El segundo puesto, un kit de aseo para todos los internos, para cada uno de los internos un kit de aseo. Y el tercer puesto, un kit deportivo, o sea, para el patio se le entregará balones de baloncesto, voleibol y de microfútbol. Pero dejemos que sean los mismos internos quienes nos cuenten el significado que tienen estas actividades para su vida diario dentro del penal. Ya en trabajo en equipo, ya con el fin de poder tener una fecha especial, ya que debido a nuestra situación es un mes difícil. Pero entonces, con todas estas actividades que hemos estado haciendo en la casa, nos ha podido llevar a una Navidad tranquila. El director de la penitenciaría le hace esta invitación a toda la comunidad acacireña. El mejor mensaje que yo le puedo dar de parte de la penitenciaría al pueblo y a los entes gubernamentales es que se acuerden, se acuerden de estas personas que de una manera u otra han cometido un error en su vida y que están acá. Y que son seres humanos, que tienen que ser recordados por sus familias, por los entes gubernamentales, apoyando por un programa, digámoslo así, que vayan a una resocialización de todos los internos, para que salgan a la sociedad y sean vistos de otra, de una manera diferente y puedan seguir adelante enmendando los recuerdos pasados. Y estas son algunas de las imágenes de cómo se vivió en los diferentes patios el momento de la evaluación de sus trabajos por parte del jurado calificador. Nocio Opinión TV, imagen de Acacías.